Del Santo Evangelio según San Marcos Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Tres puntos importantes de este Evangelio. La identidad de Jesús como el Mesías. Jesús plantea una pregunta a los escribas acerca del Mesías y su relación con el Rey David. Él cita el Salmo 110, donde David llama al Mesías Señor. Jesús les pregunta cómo es posible que el Mesías sea llamado Señor por David si es descendiente de David. Con esto, Jesús señala que el Mesías no sólo es un descendiente de David, sino también su Señor divino. Esta enseñanza nos revela la identidad única de Jesús como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. La descendencia mesiánica de Jesús a través de su padre adoptivo San José. En el capítulo primero del Evangelio de San Mateo se presenta desde el inicio toda la descendencia de Jesús desde Abraham hasta David que son 14 generaciones, y desde David 14 generaciones hasta la deportación de Babilonia y después de la deportación 14 generaciones más hasta la generación de San José. Jesucristo sólo tiene humanidad a través de Santa María pero es a través de San José que se cumple la profecía en la descendencia de David la llegada del Mesías. Jesús es antenada Hijo de Dios. A lo largo del Evangelio, el Señor va revelándose progresivamente y los hombres van también comprendiendo así el misterio de su identidad. San Pedro le ha confesado como Mesías, Bartimeo le ha llamado el Hijo de David misericordioso, y las muchedumbres le han aclamado como el enviado por el Señor. Aquí, de una manera velada, Jesús enseña que esos títulos son correctos pero incompletos. Él es el Mesías, el Hijo de David esperado, el enviado de Dios, pero lo es porque, antes que nada, es Hijo de Dios. Amén.